y que ha ido protegiendo también gracias a este programa el empleo de los trabajadores. Quiero también destacar que en varias conversaciones que hemos tenido con organismos multilaterales han destacado la respuesta que ha tenido Colombia en el marco de esta pandemia en la agenda social. Hemos visto los giros extraordinarios de familias en acción, de jóvenes en acción, los giros extraordinarios del adulto mayor, también hemos visto cómo Ingreso Solidario nace y llega a cerca de 3 millones de colombianos. Hemos visto también cómo se han podido aportar recursos que tienen que ver para el cesante. Hemos visto cómo llegan también a través de las distintas campañas, mercados y refuerzo alimenticio a tantas familias. Hemos visto también cómo a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar el refuerzo nutricional para los niños se ha extendido a la familia. Total, al hacer el balance, vemos que cerca de 29 millones de colombianos se han beneficiado de todos esos programas sociales que los hemos contemplado, acelerado y fortalecido para proteger a muchas de las familias más vulnerables. Y también quiero destacar la devolución del IVA a cerca de un millón de familias. Este balance social muestra que Colombia ha podido atender a las familias más necesitadas en medio de esta pandemia. Por supuesto, hemos dicho además que Ingreso Solidario se va a extender inicialmente hasta junio del año entrante. Y también hemos dicho que se mantiene el programa del PAEF hasta el mes de diciembre y esperamos que en muy pocos días tengamos también la aprobación del Congreso de la República. Por eso, y reconociendo que esto ha sido un esfuerzo de todos para proteger a los más vulnerables, quiero que todos ustedes en sus casas conozcan cuál ha sido todo el trabajo integral de protección social en medio de la pandemia. Desde el principio de la emergencia por el COVID-19, el Gobierno Nacional ha tenido como prioridad apoyar a la población más vulnerable de nuestro país. Por eso, se crearon nuevos programas sociales y se fortalecieron aquellos que ya estaban siendo implementados. Ingreso Solidario Con este programa se han beneficiado más de 2,9 millones de hogares por primera vez en la historia con un giro mensual. El Gobierno ha desembolsado más de 2,5 billones de pesos en cuatro giros que también les llega a las personas que no estaban en ningún programa social del Gobierno Nacional. Familias en Acción Más de 2,6 millones de familias han recibido tres giros ordinarios y extraordinarios con una inversión de 1,9 billones de pesos durante este mes se ha estado dispersando el cuarto giro a las familias. Jóvenes en Acción En medio de la emergencia sanitaria, más de 290 mil estudiantes de educación superior se han beneficiado con un giro como apoyo económico en los cuales se invirtieron más de 543 mil millones de pesos para este fin. Colombia Mayor Los adultos mayores también son una prioridad Más de 1,6 millones de personas están recibiendo hoy el sexto giro de este programa que ha sido fruto de una inversión de más de 281 mil millones de pesos. Devolución del IVA Con esta medida se continúa apoyando a los hogares con mayores carencias en el país con una transferencia monetaria a quienes hacen parte de los programas Familias en Acción y Colombia Mayor. Un millón de hogares han recibido tres veces el giro con una inversión que supera los 225 mil millones de pesos. Con todos estos programas se ha apoyado económicamente a más de 29 millones de colombianos para tener un mayor manejo de los efectos de la pandemia. La primera dama de la Nación, María Juliana Ruiz, se sumó al apoyo a través de esta campaña que a través de la articulación multisectorial ha beneficiado a 4 millones de personas en condición de vulnerabilidad con más de 920 mil mercados en todo el territorio nacional. Colombia está contigo, un millón de familias. Con esta campaña el Ministerio del Interior ha entregado un millón 51 mil 249 mercados en los 32 departamentos del país, beneficiando a más de 4 millones de personas. Niños, niñas y adolescentes. El gobierno nacional a través del ICBF ha entregado 8 millones 53 mil 113 canastas alimentarias a niños y niñas entre los 0 y 5 años. Además, se han invertido 28 mil 922 millones de pesos en canastas nutricionales y 11 mil 267 toneladas de bienestarina para infantes en riesgo de desnutrición y madres gestantes con bajo peso. Ahí estábamos apreciando toda la respuesta social en el marco de la pandemia, programas que también siguen activos y siguen llegando a las familias colombianas.